qué onda bienvenidos a un nuevo vídeo el episodio 6 del blog trip musical el día de hoy preparándonos para una tocada que tenemos la semana que entra en palco aquí en guadalajara por el aniversario de la escuela educar maceo educar como yo la conocí en su momento yo soy ex alumno de acá este vamos a estar tocando un show de timbiriche tocando al menos los ex alumnos como yo besos de ceniza y como se llama muriendo lento con un poco de los tintes de moderato y belinda entonces hoy me van a acompañar al último ensayo hemos estado ensayando aquí que será el último mes mes y cacho y la siguiente semana o sea esto lo voy a grabar en el transcurso de una semana más o menos van a acompañarme al show si es su primera vez en este canal no olviden suscribirse ahí abajo y dejar su like para saber que este es el contenido que les gusta y les voy a dejar por acá arriba una tarjetita al resto de los episodios pasados del blog trip musical podemos aprende muchas tuisses del blog que debe que el Wario Subm until el libroio en CAXOAS que queremosGH Let's go La Junción 3 1 阿 conteme Este último ensayo no fue precisamente lo que esperábamos Creo que nadie en la banda fue un poco pues lento como conflictivo Pero eso no importa Hoy es un día precisamente antes del show Y quería platicarles rápidamente que estoy llevando, que probé, que intenté Porque a pesar de que es algo muy sencillo y son solo dos canciones Probé como tres sets diferentes de pedales O al menos agregando y quitando Y no fue gran cosa el cambio Pero fue lo suficientemente significativo digamos Para que yo encontrara el sonido que quería usar para esta ocasión Entonces vamos aquí rápidamente a la pedalera Lo vamos a abrir con una sola manita A pesar de que está aquí el estuche En esta ocasión no voy a llevar el estuche Entonces por eso van a ver más encuerada la pedalera Y... Voila Aquí normalmente tengo mi afinador Que pues lo voy a llevar sí o sí Aunque ahorita les voy a enseñar cómo lo voy a estar usando Los primeros ensayos estuve llevando el Octahide de Vitronics Que es un Fuzz con octava que suena súper súper chido Me hace falta hacer un video sobre este pedal en específico Pero pues a pesar de ser súper súper chido Por el tipo de amplificador que estoy usando para tocar La verdad es que se pierde un poco en la mezcla En especial sin la octava Y la octava no me sirve para tocar todas las canciones En ningún... Toda la canción en ninguna de las dos canciones Entonces pues bye bye Y ahorita les enseño Que me voy a llevar en su lugar Que fue... Creo que la elección correcta A pesar de que yo no lo imaginaba Afinador como les decía sí o sí Y también para el último ensayo Llevé el hermano grande del Carbon Copy Analog Delay Que es el Carbon Copy Deluxe Que es como el doble de grande Lo he usado un par de veces aquí en el canal Igual les dejo por acá arribita una tarjetita Al unboxing o los tips Que he visto que es un video bastante... Popular en mi canal Entonces ahí se los dejo Como les decía me lo llevé al último ensayo Pero no me latió tanto Y luego es llevar más cables Y es más rollo Y al final el amplificador que estoy usando Sí tiene reverb integrado A diferencia del que suelo usar aquí en la casa Entonces yo creo que voy a usar ese como mi efecto de espacio Me habría encantado llevar este chorus Porque son rolas medio ochanteras Pero ya es mucho relajo Y ya era mudarnos a una pedalera de este vuelo Y para dos canciones no voy a cargar extra No tiene sentido No tiene caso andar arriesgando todo esto Tal vez para cuando consiga una pedalera más pequeña O haga otra serie de videos en pedalboards Pues sería bueno hacerlo con una más pequeña Y entonces armar rigs más portátiles Pero pues bueno Ahorita vamos ahora sí a lo que les... A lo que me voy a llevar Les voy a enseñar lo que me voy a llevar Obviamente voy a llevar mi guitarra Gibson Espero no tener broncas para conectarla Poder entrar y salir del escenario con la guitarra Y si hay tantita bronca Pues ni modo es lo que es Pero quiero usar mi guitarra Como les decía voy a llevar el afinador Y lo que está muy muy chido de llevar este afinador Es que puedo llevar un solo eliminador En este caso el OneSpot Y tengo una entrada aquí atrás Donde va a ir esto Y el pedal que voy a usar En lugar del Fuzz que les mostraba Del Octahive de Vitronics Es el Acapulco Gold Que es una bestialidad Cañona de poder Pero a niveles bajos de la guitarra Suena muy muy chido Y da una distor super super rica La ganancia está más o menos como por ahí Si se alcanza a ver es Como por aquí Sí Leve No está Está como a las 7 del reloj Y lo chido es que Vamos a conectar el eliminador aquí Y vamos a usar Uno de estos cables Así como de pedalboard Normalito Con dos salidas de barril Y de este lado del afinador Esta entradita que ven aquí Podemos conectar Esta otra Y esta Al Acapulco Gold Entonces estoy usando solo Un eliminador Para darle energía a dos pedales Con un cable extra Esto me permite No solo cargar menos cables Y que sea menos enredoso Sino asegurarme De que puedo llevar Otro de estos Cualquier cosa que le pase A este Tengo un repuesto Y obviamente vamos a ir Del Acapulco Gold Al afinador Y del afinador Al amplificador Y eso es absolutamente todo Fuera de eso Probablemente llevaré Un set extra de cuerdas Un desarmador Este Con distintas Cabezas Un trapillo Por ahí Y ahora si A darle al show Entonces Pues Nos vemos mañana Ok Pues es día del show Son 7.40 de la mañana Más o menos Ya me di un bañito Ya me despabilé Y antes de irnos Al soundcheck Voy a cargar Pues mis pedales Asegurarme que llevo Todos mis cables Un par de repuestos Mi guitarra Y pues sí Entonces Vamos Para allá Malika 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 Ah, también. Es un poco de marcha. Jejeje. Impresión. No sé por qué no checaron el resultado. Dejemos que la gente está en la plaza. Tres, que valla la camina, pues… ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! No. 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 ¡Vamos! ¡Eso va a ser el final del video!